La simpatía de hombres y mujeres del nuevo electorado de la República Dominicana Ramfis, Domínguez, Trujillo, qué placer hoy estoy aquí contigo y reencontrarnos por este cariño, este afecto que te caracteriza en cada ocasión que estamos juntos Eso es así, Pachano, un inmenso placer, de verdad que sí, aquí compartiendo con toda tu gente que tú estás sonando por todos lados siempre el que está sonando a usted porque realmente la efervescencia de la simpatía despertaba un interés sorprendente yo decía el día pasado en mi show que la gente no quiere políticos, que quiere ciudadanos que el mundo ha cambiado, recientemente un joven de 35 años es el nuevo presidente de El Salvador y es lo que ha pasado en Brasil Está pasando una vaina, Diego Ramfis, la gente está loco Oye, es increíble, Pachano, que donde quiera que nosotros llegamos la gente aclama Ramfis, Ramfis, Ramfis ayer estuvimos recogiendo con la gracia de la provincia completa y es increíble me llena realmente de mucho placer, de mucha satisfacción pero a la vez lo recibo con mucha humildad porque yo sé que eso representa el dolor del pueblo yo sé que el dolor del pueblo se manifiesta en cada uno de esos aplausos de esas peticiones de él, quieren ver a Ramfis, quieren ver a Ramfis entonces yo sé que hay mucho trabajo por hacer y estamos en eso todo el fruto de la diáspora al igual que yo que recibió en Estados Unidos y que me formé en Miami y mucho más recientemente el presidente de la república, licenciado Don Miguel Sánchez emitió un comentario y vi que saliste en defensa fueron muchas las personas afectadas, otros no los deportados, real y efectivamente Ramfis también estuvieron ellos, gran parte de la delincuencia a lo que se refirió el presidente de la república, ¿es cierto? No, mira, no creo, para nada, o sea, lo que nosotros recibimos al año son 2.000 deportados eso no puede incidir en la magnitud que está hablando aquí el presidente cuando la delincuencia está en cada esquina del país tiene el país arropado completamente y aparte de eso, de la diáspora, hay muchas personas que son deportados por asuntos migratorios no necesariamente por asuntos criminales ni nada de eso, pero no yo le atribuyo aquí una falta de voluntad, una seriedad y también asimismo una falta de formación, de capacitación y de dignificación de la fuerza castrense y la fuerza policíaca porque aquí un policiano es verdad que puede hacer su trabajo